Quiero dirigirme a todos los venezolanos, a todos los venezolanos que están aquí en nuestro país, que están en el mundo entero, y dirigirme a todos, todos aquellos que les duele Venezuela y que entendemos las horas que estamos viviendo. La verdad, siempre por delante. Esa ha sido siempre nuestra fuerza y hoy es una verdad dura que tenemos que abordar, pero también hay muchas razones para sentirnos con profunda esperanza de que seguimos avanzando y eso es lo que quiero asegurarles a todos. Todos los venezolanos que hemos vivido este proceso paso a paso, sabemos que hemos hecho todo. Hemos hecho todo para lograr que cumplir el mandato del 22 de octubre y hemos hecho lo correcto. El mandato del 22 de octubre que son elecciones limpias y libres, donde los ciudadanos puedan escoger su destino. Son horas muy difíciles. Hay profundas decepciones. Hay mucha rabia, hay mucha indignación. Mucha gente siente que se burlaron de ellos, que estas acciones de estas últimas horas desconocen el mandato y la lucha que los venezolanos hemos dado y seguimos dando. Y esto hay que asumirlo. No hay que minimizarlo. Hay que asumirlo. Solo así, solo así las decepciones y las traiciones se convierten en aprendizajes para seguir. Por eso yo quiero pedirle a todos los venezolanos en este momento serenidad y firmeza. serenidad y firmeza. El país tiene derecho a conocer paso a paso lo que ha ocurrido en los últimos días y en especial en las últimas 24 horas. El país tiene derecho a conocer toda la verdad. Y el resultado de lo que ha ocurrido en estos días es que anoche, a las 12 de la noche, la plataforma unitaria no se le permitió inscribir su candidatura. El régimen impidió que la plataforma unitaria inscribiera a la doctora Corina Lloris como la candidata que cuenta con la confianza de los venezolanos. Por cierto, así de débil estará este régimen que se niega a medirse con una mujer académica de 80 años. Así de débil están. Pero la realidad es que lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo. El régimen escogió a sus candidatos. Yo quiero hablarle a los venezolanos en primer lugar. Lo que hemos hecho y seguimos haciendo es grande. La fuerza que hemos ido conectando en cada rincón de Venezuela, en un enorme movimiento social, es indetenible. Por donde yo voy, por donde yo voy, los venezolanos me piden, no cedas. Aquí estamos, no cedimos. Por donde voy, los venezolanos nos dicen y me piden, no te rindas. Aquí nadie se rinde hasta luchar y lograr la libertad. Los venezolanos me dicen, no me abandones, no nos abandones. Jamás, jamás los abandonaré. Aquí estamos, hoy más unidos que nunca. Esta lucha continúa. El régimen nuevamente se ha equivocado. No lo duden. A la comunidad internacional. Si cuatro millones y medio de venezolanos que tienen derecho a votar en el exterior no pueden votar. Estos son elecciones. Si más de tres millones de jóvenes que quieren inscribirse no les permiten hacerlo. Estos son elecciones. Si a la oposición unida no le permiten inscribir su candidato. Estos son elecciones. Si el régimen es quien elige sus candidatos. Estos son elecciones. Estas son las preguntas que hoy cada miembro de la comunidad internacional que ha acompañado del acuerdo de Barbados y que quiere un desenlace pacífico, constitucional y electoral en Venezuela tiene que plantearse. El régimen está acostumbrado a la política oscura, a la política de la medianoche, de las tramoyas, de los rehenes. Eso fue lo que pasó anoche, a medianoche. Nosotros representamos otra forma de hacer política. Por eso fue que la gente votó el 22 de octubre por una política sobre la mesa, limpia, luminosa, de la verdad, llamando las cosas por su nombre. No de chanchurros y arreglos de espaldas al país. Miren, en últimas horas la represión ha aumentado de manera brutal hacia nuestros equipos y las amenazas hacia mí. Y lo tengo muy claro. El objetivo era quebrarme. El objetivo era que no nos paráramos hoy aquí diciéndole esto al país. Y no lo lograron. Y no lo lograron. Todos los días inventan una conspiración más. Todos los días quieren acusarnos de cosas horrendas que solo caben en sus mentes truculentas. Los venezolanos saben quién soy y cada uno de los miembros de los miembros de mi equipo y nuestros equipos en quien tengo plena confianza. Plena confianza. Por eso yo hoy quiero hablarle a todos los venezolanos sobre lo que viene. Aquí seguimos luchando. Hasta el final es hasta el final. ¡Hasta el final! 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 Y hasta el final son elecciones limpias y libres. ¿Qué significan elecciones limpias y libres? Con un registro electoral donde todos los que tienen derecho a votar puedan inscribirse. Como observación internacional calificada, sin condicionamientos. Con los medios de comunicación sin persecución y censura. Con la posibilidad de moverme por el país. De acudir a los encuentros con los venezolanos. De alquilar una habitación de hotel sin que cierren el hotel. De poder pararme en la carretera a comerme una arepa sin que cierren la arepera. De que la gente puede elevar sus deseos de cambio sin que eso significa que pierden su trabajo. O que le quitan su negocio. Unas elecciones donde el candidato que quiera la gente, la gente pueda votar por él. Esas son las elecciones por las que nosotros seguimos luchando hoy. Todo lo demás no son elecciones. No caigamos en chantajes. Aquí nadie nos saca de la ruta electoral. Son ellos los que están cerrando la ruta electoral. Los que quieren sacarnos y no lo van a lograr. Yo quiero enviar un mensaje a todos los equipos. De todos los partidos. De todos los partidos que estamos en esta causa. De todas las organizaciones civiles que están aquí hoy. Nuestra lucha sigue hoy a los comandos en los estados. En las parroquias. En los municipios. En las parroquias. La gente en Zulia. La gente en Tucupita. La gente en La Azulita. Y la gente en Vargas. La gente que está en cada rincón de Venezuela. Los comandos siguen haciendo su trabajo. Todo el mundo a su lugar de trabajo. Ellos lo que quieren es paralizarnos. Ellos lo que quieren es desarticular este movimiento. Y no lo van a lograr. Movimiento pacífico. Por las declaraciones y las acusaciones que están en marcha. Nosotros estamos organizando pacíficamente a la sociedad. Y no dejaremos de hacerlo. Decir la verdad no es violencia. Los violentos son ellos. Los que tienen las armas son ellos. Nosotros tenemos la verdad y la convicción de la gente. Por último. ¿Cuál es el resultado de lo que ha ocurrido en estas últimas horas? En primer lugar. El régimen se quitó la careta. Y se puso en evidencia con sus cómplices. Para cerrar esta vía electoral. En segundo lugar. La verdadera oposición está más unida. Hoy está más unida la verdadera oposición. En tercer lugar. La comunidad internacional ya no tiene excusas. Si habían algunos que querían lavarle la cara maduro. Con un proceso que no sea limpio y libre. Ya no lo pueden hacer. Esto es demasiado burdo. Demasiado grotesco. Y en cuarto lugar. Los venezolanos hoy. Entendemos mejor. La naturaleza de esta lucha. Y en un momento de muchísima indignación. De muchísima rabia. De gran decepción. Porque la hay. Nos levantamos con más fuerza. Para seguir. Que aquí nadie lo dude. Ustedes me conocen. Hoy más que nunca. Quiero decirle a cada venezolano. Aquí estamos firmes y de pie. Las cosas las llamamos por su nombre. Sabemos lo que tenemos por delante. Sabemos cuáles son los riesgos. Pero aquí nadie se raja. Y los necesitamos a todos. En Venezuela van a haber elecciones limpias y libres. Que nadie lo dure. En Venezuela vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar. Que nadie lo dude. Lo que han hecho es un acto de desesperación que demuestra su debilidad. No su fortaleza. Querían dividirnos. Querían detenernos. No lo lograron. No lo lograron. Aquí estamos. Y vamos hasta el final de la mano de Dios. Gracias. 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 Yo estoy en contacto hasta pasadas las 12 de la noche con diversos miembros de la plataforma que estaban reunidos y la respuesta fue no. De hecho, vi al igual que ustedes una transmisión en vivo pasada las 12 de la noche donde se demostró que no le permitieron a la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática inscribir ningún candidato. Su candidato y el nuestro es Corina Lloris y sigue siendo Corina Lloris. ¿De qué manera viene entonces, de qué forma se va a tratar de ir a estas elecciones? Es decir, ustedes pidieron también una prórroga para que se pueda inscribir el candidato. Nunca hubo respuesta, nunca se liberó el sistema. Pero también cuando se inscribe Manuel Rosales sí se libera el sistema para un nuevo tiempo. ¿Por qué no postularon entonces a Corina Lloris? Es que nunca se abrió la tarjeta para la inscripción, la posibilidad de que la mesa de la Unidad Democrática inscribiera candidato. Nunca. Nunca se abrió. Pasadas las 12 de la noche. Pero además, insisto, fue una transmisión en vivo con los miembros de los distintos partidos presentes. Y además, yo me comuniqué con la mayoría de ellos, porque está obviamente en comunicación durante todos estos días y todas horas. A la mesa de la Unidad Democrática no se le permitió inscribir candidato. Hasta pasadas las 12 de la noche. Esa es la información que yo tengo. Yo creo que esas son preguntas que hay que hacerle a los representantes de los partidos que tienen esas tarjetas, las dos tarjetas. ¿Cómo fue ese proceso de inscripción? Y si efectivamente cumplió con la normativa y el instructivo del Consejo Nacional Electoral o si hubo alguna irregularidad. No me corresponde a mí. ¿Por qué están hoy aquí acompañándote al doctor Barbosa? Porque están reunidos en este momento. Estuvieron la mayoría de los partidos esta mañana aquí. Y sí hay algunos miembros de los partidos que quisieron venir, pero en este momento está reunido. ¿Puedo apoyar o rechazar la candidatura de Manuel Rosales? Mi candidata es Corina George. ¡Oh! ¡Eso es todo! 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 ¡21 octubre! ¿Qué tipo de amenazas recibió usted, su círculo y su familia, si en algún momento recibió amenazas en las últimas horas? ¿Y qué tipo de amenazas y por parte de quién? ¿Han sido anónimas? ¿Han sido por parte del gobierno? Bueno, ustedes saben cuáles son los mecanismos que utilizan. Nos han amenazado de que van a llenar esta sede, de que van a llenar otras sedes del partido en el país, de que van a llenar las viviendas de algunos de los miembros de nuestros equipos de campaña. ¿Han sido amenazas directas sobre algunos de los miembros? Bueno, en Venezuela todo el mundo teme por su vida al principio, pero la realidad es que esto ha sido uno de los momentos en que he sentido mayor presión y mayor amenaza. No tengo duda de que el objetivo era impedir que pasara lo que está pasando aquí hoy, y es que yo le hablara al país con la verdad. ¿Se siente traicionada por Manuel Rosales? Eso tienes que preguntárselo a la plataforma unitaria. Yo lo que puedo decir es que a mí me han ratificado hasta anoche, pasada a las 12 de la noche, y esta mañana, que la candidata de la plataforma unitaria es Corina Lloris. La candidata Corina Lloris dijo que había intentado llegar al Consejo Nacional, ¿lo intentó en horas de la tarde noche de este lunes a visitar el cierre de los ingresos? ¿Por qué no se presentó la ley? Bueno, yo creo que ella fue muy clara. Hubo un intento de acercarse y no se lo permitieron físicamente. No sé los detalles de lo que pasó ayer en la tarde, pero no estoy al tanto de eso. Yo creo que eso ya lo ha juzgado el país. Por favor, por favor. Vamos día a día. Yo se los he pedido en otras oportunidades. En este momento, el país está procesando una enorme decepción. La gente se siente burlada en todo el esfuerzo del 22 de octubre. Y yo lo que quiero decir es que nuestra lucha continúa. Nosotros no vamos a salirnos de una ruta electoral donde los venezolanos puedan elegir libremente por quien quieren, no por quien imponga el régimen. Y lo dije antes, lo he dicho antes. Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Tenemos que luchar por verdaderas elecciones. Para terminar, para terminar. Dale, última de verdad porque todos tenemos... Le quería preguntar, si no tienen candidatos inscritos, ¿cuál es la acción política que van a hacer la estructura de comanditos que todo y toda la estructura que ha llevado? Y una segunda cosa. La doctora Lloris, la vez que usted le levantó la mano, dijo que estábamos en un proceso de transición. ¿Cómo califica usted, tomando en cuenta los últimos sucesos, como dijo el poeta, qué proceso estamos viviendo en este momento? ¿Saben qué? Qué buena tu pregunta. Yo creo que lo que ocurrió anoche acelera la transición. No la corto. Porque es demasiado burdo, es demasiado oscuro, es demasiado grotesco. Y el país lo rechaza profundamente. ¿Y qué tenemos que hacer todos? Organización ciudadana. Eso es lo que son los comanditos. Organización ciudadana. Porque así, con esa fuerza, a nivel de cada comunidad, pacífica, cívica, esperanzadora, es que tenemos más y más fuerza para lograr que el régimen entienda que van a haber elecciones limpias y libres. Y decirles que nunca jamás nos vamos a abandonar. Aquí estamos y seguimos con más fuerza. Esto ha ayudado a unir más a la verdadera oposición. No lo duden. Yo creo que hay tiempo. Yo creo que hay tiempo. Dependería de la voluntad del régimen. Con Corina Lloris como candidata. Sin lugar a dudas. Mi mensaje es el mismo. Nuestra candidata es Corina Lloris. Y seguimos luchando con ella. Muchas gracias a todos. Dios nos bendiga. Vámonos. Gracias. Muchas fuerzas. Muchas fuerzas.